Y esto se va a ir así, meñando la cola mami, meñando la cola, de esa cola, de eso, de eso, de eso Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, así se baila el tiempo de ahora Esa nena me tiene desesperado, oye mira que locura va meñando, es que tiene mucho fin, tiene algo que la hace bien sabrosa, es lo que hace cuando mueve su cadera, cuando a nena oye que es peligrosa Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola, muévala, moviendo la cola, moviendo la cola, así se baila el tiempo de ahora A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo